Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Estudiantes del Tecnológico Nacional de México en Celaya se manifestaron para exigir más seguridad al gobierno encabezado por Elvira Paniagua Rodríguez. Entre las principales exigencias de los jóvenes es una unidad de vigilancia permanente en los dos campus, en los horarios de entrada y salida de clases, además de las colonias aledañas. Tan solo de caminar de campus 2 a campus 1, que son como 500 metros, de verdad, solo pedimos seguridad para nosotros, para los colonos de aquí, para una ciudad que ahorita está sufriendo demasiado. En Guanajuato se han identificado al menos tres bandas organizadas de estafadores inmobiliarios, que son avaladas con escrituras duplicadas por más de cinco notarios de los municipios de León, Irapuato y Celaya. Jorge Arturo C. Pedro Orozco, presidente de la Delegación de León del Colegio de Notarios, informó que la Dirección General de Notarías, adscrita a la Secretaría de Gobierno, realiza procesos administrativos contra cuatro notarios. Y la Fiscalía General de Justicia integró ya carpetas de investigación para revisar los delitos por los fraudes y personas implicadas. Desde luego, nosotros consideramos que hay no menos de dos o tres bandas organizadas que se dedican a este tipo de fraudes. Desde luego, pues las personas que utilizan, que dan frente a las operaciones, pues las están votando. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, adelantó que ya tiene planes para proyectar una universidad en el Parque Guanajuato Bicentenario, en Silao. Aunque esto todavía está en planación, en próximos días tendrá una reunión con el gobernador de Arizona. Pero además, Singapur Enterprise se encuentra realizando un estudio para analizar y mejorar el uso del Parque Agrotecnológico Shonotli. Ambos proyectos han sido criticados por la poca rentabilidad. Por ahora, continuarán operando y posteriormente se trabajará en sus nuevos usos. Disfruta tu fin de semana. Nosotros te mantenemos informados a través de nuestras redes sociales, en el portal. Y a partir de lunes, Carmen Martínez te trae la mejor información.